Desde el 2 de marzo instalamos el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, desde el cual se ha tomado decisiones puntuales y precisas para atender la contingencia. Campeche está en el lugar 29 de menos casos activos del COVID-19 y en todo momento se ha mantenido entre los cinco estados con menos casos activos. Al corte de ayer 2 de junio se tienen 712 casos positivos confirmados de COVID-19, 148 positivos activos, 472 recuperados y 92 que lamentablemente perdieron la vida. Desde hace cuatro días no tenemos fallecimiento por COVID reportados en la Plataforma Nacional. En dos municipios no hay casos activos, Calazmul y Palizada. Solo tres casos positivos fueron reportados el día de ayer. Somos el lugar 31 a nivel nacional de menos casos de contagio del personal del sector de salud. Nuestra política de seguridad en salud ante la pandemia se desarrolla conforme a los criterios de las instituciones federales, incluyendo la observancia del semáforo instrumentado por las autoridades de salud federal. Hace dos días, gracias a su gestión, recibimos la donación de 59 respiradores para ampliar la capacidad de atención a pacientes con insuficiencia respiratoria. Somos a nivel peninsular la entidad con mayor número de respiradores, de los cuales al día de hoy solo están ocupados el 11 por ciento. Campeche es uno de los cinco estados del país con más camas por cada 100 mil habitantes, de las cuales actualmente hay una ocupación del 14 por ciento. Hemos fortalecido el abasto de medicamentos y actualmente estamos a más del 80 por ciento de las claves médicas. Debo significar que las instituciones de salud federales estatales en Campeche somos un solo equipo.